Música Buenos días amigos Bienvenidos a otra edición de Aventuras de Pesca En Coacina, con su amigo el Oaxaqueño En esta ocasión vamos a pescar aquí en En Camalú, Baja California Estamos a... Hoy estamos casi a la mitad de junio Y el tiempo parece invierno Este... no sé Pues no se ha querido componer muy bien Pero pues aquí estamos, es la primera vez que Que vengo a pescar este año aquí No había venido desde julio del año pasado que pescamos curvinas Entonces vamos a ver si este... El día de hoy pescamos algo de superficie o de fondo Algo de pescado rojo, vieja, blanco Bacalao, cabrilla, cálicos Vamos a ver que sale Video dedicado para todos los que ven los videos Saludos, gracias por el apoyo Saludos para el amigo Este... Chapulín, allá en Aguascalientes, en Calvillo Con el amigo Efraín Y este... para el amigo Tony, allá en Houston, Texas Este... También tiene su canal que se llama Pesca y Casa Con el hermano Tony Por ahí saludos Tony Gracias para ti, para toda tu familia Y gracias por el apoyo Aquí estamos En Cavalú, Baja California Aquí vamos a... ¿Cómo se llama? Ahí va bajando la lancha en la que vamos a ir a pescar Este... Y vamos a ver que... Ahora está baja el agua Está baja la marea Entonces hay que bajarla así Ahí está otra que también ya va a salir Ahí vienen sus mascotas de aquí Saludos para el Capitán Memo Y su esposa Luz también Este... Ahí están las gaviotas Están esperando la comida Este... También saludos para el amigo Este... Miguel Notario, allá en este... Villahermosa, Tabasco También le gusta ver los videos Para la señora Potter, allá en Houston, California Y este... Para la señora, este... Rosalba Rosalba Cruz, allá en el Estado de México No sé, aquí está medio feo para bajar Pero vamos a... A bajar Está haciendo frío Llobiznando, nublado Pero pues vamos a hacer lo que nos gusta La pesca Para esto casi no le ponen muchos pretextos Como para el trabajo Este... Saludos para el amigo Efraín Escalera, también allá Calvillo Aguascalientes para... Aguascalientes para el Este, también Para el amigo Román de... Pescando con el Chori Allá va la otra plancha Que vamos a... Bueno, ellos van a pescar aparte Y nosotros aparte Pero digo, no Ahí está Está baja la marea Pero está bonito No hay mucha marejada Para salir otra vez Está muy peor Y ahí está El ejército de gaviotas Pues este... Pues los invito, amigos A que me acompañen En esta nueva aventura De pesca Y saludos para todos De nuevo Gracias por ver los videos Y pues nos vemos Más adelante Para mí es un hermoso día A pesar de que está nublado Y todo Me gusta como se ve Ojalá que Podamos este... Capturar algo Para Pues para que vean La pesca del día de hoy Nos vemos Más adelante, amigos Pues ya estamos Acá arriba De De la embarcación Ahora vamos a A ver cómo salimos Por aquí Allá se quedaron Las mascotas Esas ya no Se quedaron Las mascotas Te digo Ya no van Ya no van a pescar ¿Qué pasó, Capitán? ¿Qué hubo? Aquí como el Capitán Memo Y el Raúl Ahora sí Dos capitanes Dos por uno Nos tocó Dos por uno hoy Vamos a ver qué Qué dice la suerte El día de hoy A darle Nos vemos más adelante Pues vamos a pescar Un rato, amigos Aquí a ver si Si sacamos unos Unos pescados De profundidad Ya he perdido Unos macareles Para carnada, ¿no? De perdida ¿Qué traes, Capitán? ¿Me andas queriendo Sacar los ojos, no? Con tu caña Bueno Sí, no, no, ya Bueno, pues vamos a No quieren aquí Vamos a tener que buscar Otro Otro lugar más para allá Nos vemos más adelante, amigos Ahora aquí de este lado A ver si Ahí mordió algo Vamos a ver qué Vamos a ver qué es esto Algo de profundidad Vamos a ver De qué color es este Cabrilla Una cabrillita Panza blanca Salió el macarel Es el Spanish, ¿no? El macarel del otro Ahí está, amigos El primero del día El primero del día Paldisco Está de buen tamaño Este paldisco Ahí está Dedicado para todos La primera Cabrilla Vamos a ver si este Sacamos otro más Ahí el Capitán Me muerece que ya trae algo Vamos a ver si es cierto O es más el ruido que hace Que las nueces Otra cabrilla Sí, vos traes el sabiqui Para la carnada Otra cabrilla Del mismo tamaño Aquí el Raúl también dice que ya ¿Ya traes uno o no? Ya, ya trae uno También Va a ser otra Cabrilla Me imagino Aquí ya le mordió también Bajando Bajándole Le mordió algo aquí Pero lo soltó ¿Y otra cabrilla? Están activadas las cabrillas Ahí están muriendo otra vez Pero no Ahí está Bueno, este se siente más bueno Este se siente más bueno, señores Vamos a ver Eh, otra cabrilla más grande Un poquito más grande Pero Pero otra cabrilla Ahí está Con el señuelo plástico Ahí está Señuelo plástico Con esa Con este señuelito Las andamos engañando A las cabrillas El día de hoy Vamos a seguirle Vamos a seguir echándole A ver si Si, ¿Cómo se llama? Se pega otra cosa diferente A ver si se pega un mero Para el amigo Pablo González Ahí en Forward Texas Ya tiene tiempo Que andamos Tras del mero Pero no se deja No se ha dejado El mero Se ven los comeríos De repente Pero ahora no Casi no No, ya no Ya no quiso Vámonos Vamos a movernos Vamos a movernos De lugar Señores Nos vemos más adelante Aquí ya los capitanes Dice que ya los encontraron Vamos a ver ¿Quién dijo yo? Vamos a ver De qué color Un rojo Una cabrilla Pero esta ya está más Esta ya está de mejor calidad Ahí está otra Aquí también ya mordió Aquí también ya mordió Vamos a ver Aquí también ya mordió Vamos a ver Ahora estoy usando un spinning Esa es otra cabrilla Es otra cabrilla Muy buen tamaño Muy buen tamaño Esta otra Y aquí están más buenas Estas cabrillas Ahí está Con un curricán Diamante Bromadito Vamos a ver Otra más dedicada Para todos Ahí va Ahí va la pesca ya Poco a poco Va saliendo Vamos a tirarle otro Vamos a tirarle otro Aquí Ahí ya se ve Para los que conocen Baja California Acá para Esta parte de Camalú Ahí está la punta Colonet Hasta allá Se ve la punta Aquí el capitán Raúl dice Y ya Ya trae otro Por ahí A ver Ay Lo mordió otra vez Ahí Vamos a ver Ahí está Ay que anillo Se fue Ahí está Eso 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 Pura acción Amigos Aquí pura acción Eso A eso Vinimos Para aquí Aquí hay acción Vamos a ver Hacer otra cabrilla Yo pienso Muy buena Para el ceviche Esta cabrilla Es otra cabrilla Otra cabrilla De buen tamaño A ver Y la sacaste La que traías Raúl O se fue Claro No se fue A ver Aquí no más Se ven Puras mías Que he sacado Ay 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 Vamos a ver Ahí está Otra más Otra más amigos Muy buen tamaño Ahí al capitán Canicas Dice que ya trae otra A ver si es cierto Vamos a ver Si es cierto Pura acción Pura acción ¿Eh? Y otra aquí Ajá Hay un rojo Aquí ha cambiado De color Amigos Miren Muy bonito Rocot Muy bonito El rocotito Ese Muy bonito Muy buen tamaño Ahí Aquí también Ya le Luego le muerden Estos Vamos a ver Ahí está Le mordió Pero No se queda Ajá Bacalao Primer link Ahí está Muy buen tamaño Yo Ahí está Ahora sí Nos estamos Surtiendo aquí ya Vamos a ver Sí 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 ¿Verdad? No se Bien Bien Está bien Está bien Ahí Le mordió otra vez Pero De repente Pican Y de repente Se calman ¿No? Como que les pasa Uno ahí Le pasa uno A la mancha Y ya Ya no Pues vamos A seguir Pescando Amigos Aquí el capitán Dice que trae otro Vamos a ver Si es cierto Calico Calico Un buen calico Saludos Saludos para el capitán Memo Un buen calico Un calico Dedicado para todos Amigos Y animo a dedicarse Al capitán Memo Aquí el Raúl También Se prendió Con algo Ahí A hacer otro calico ¿Eh? ¿Sí verdad? Oh Ahí está ¿Rojo? ¿Rojo? Ay 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 Este sí está bien enchilado Qué obo Muy buen tamaño Ahí está Dedicado para el amigo Pablo González Mira Pablo ¿Qué te parece? Rojito Mira para zarandearlo Bueno Aquí también Como que está mordiendo Vamos a ver Ahí está Ahí está Este también está bueno Mira Como le puse El señuelo plástico Mira Y bajando 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 Amigos A ver Si es un Bacalao O un rojo Puede ser un rojo Si es un rojo Ay Otro rojote Precioso Qué obo Hasta ahorita Creo que es el El más grande Mira Ahí te va Ahí está amigos Miren Estos rojos Qué preciosos Están A ver Dedicado Dedicado para todos Ahí está Hasta ahorita Esto escupió ahorita Ese rojo Ese rojo Ese rojo Lo que comen Es otro Es otro pescadito Que se comió Pero ya está todo Desecho Ahí está Pues vamos a seguir pescando ¿Ah? Ahí está otra El Raúl Ya trae otro Y aquí está El capitán El capitán Memo También dice Que también Ya está Prendido Aquí Ah Otro rojo Este está Hasta Cambió de color Este está Más Moreno Y también Está escupiendo Ajá Lo que se comió Ahí está El cálico Ay, ay, ay Aquí ya se lo lleva Aquí lo lleva Ya lo lleva Ay, ya lo llevaba Bajando la carro Sí ¿Eh? ¿Por qué es un cálico? Vamos a ver No está muy grande Pero Sí Blanco Un blanco De buen tamaño ¿Eh? Como el señuelo plástico Le cambié El señuelo Ahí está Pescado blanco Mira Está de buen tamaño Estos están bien Peligrosos De aquí Este es como Una navaja La que traen Aquí En el cachete Este Aquí Esta Corta bien Bonito Es que Tendré que agarrarlo Con cuidado Ahora sí Eso Ahí está Este Andaba comiendo pulpo Miren Miren amigos Era un tentáculo Del pulpo Miren No estamos usando Carnada Para que digas Que se Te la quitó Miren Es lo que traía Un tentáculo Del pulpo Por es que Estos Animalitos Están bien Sabrosos Porque Casi 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 Comen De lo mejor Que encuentran Allá abajo Pues ya va Agarrando Colores Ahí va Este es el señuelo Plástico Que ando usando Ahorita Ya está Todo mordido Lo ando Casteando Lo casteo Así Hacia allá Bajando Es cuando Este Lo muerden Lo agarran Y a ese Le tira Cualquiera Le puede Le puede tirar De ese rojo Cabrilla Calico Blanco Linkat De los Estos Canarros Son como Chocolates Y ya Ya no quiso Ahí No Ni porque Le puso El tentáculo Del pulpo El capitán Sí Este Entonces Esto Bajándolo Lo agarran Ahí está Este Ya lo lleva Ya lo lleva Como si fuera Cartena Viva Se lo soltó Lo soltó Lo soltó Lo soltó Lo soltó Lo soltó Ahí está otra vez Ahí está otra vez Ahora sí Ahora sí se quedó Está bueno Este también Está muy bueno Hay otro rojo Con los tentáculos Del pulpo Con los tentáculos Del pulpo Eso Vamos a ver Este de qué colores Aquí ya sale Pura calidad De pescado Pescado de fondo Otro rojo Precioso rojo Ahí escupió Lo que Lo que se estaba Comiendo Otro pececillo Otro pescadito De los mismos Otro rojito Ahí Mira cómo lo aumentó Ahí está Otro rojo Dedicado para todos Amigos Muy buen tamaño Se aguanta El huleo Ya no Siga Vamos a Pues ya casi Estando las últimas Este huleo Pero Vamos a Girarle así Lo castellamos Otro Otro ¿Sí? ¿Le faltaba mucho para llegar? Sí Es que bajando Lo agarran Andan suspendidos No andan hasta el mero fondo Pero Andan muy activados Estos animalitos Ahora sí Muy buena pesca Esta para Para el disco Para Sarandearlos Estos rojitos Caldo Oh Blanco Ay De la alita Otro blanco más Ahí está Está bien calmadito No hay viento Está precioso el día Nublado Pero Ajá La mañana Estaba Estaba briseando Es el viento Es que en las noches Se calmó el viento Ajá Bueno Cuando te hablamos Apenas ya vamos a hacer el barrio Vamos a hacer la carne A ver Ya no quiso aquí Dejarlo que baje otra vez Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Mordiendo Sí fue Lo soltó Llegárselo otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Lo soltó Lo soltó Lo soltó Lo soltó A ver A regresárselo Ahí está Lo dejé otra vez Y sí lo agarró Y lo agarró Y lo agarró Va a ser otro rojo Ya tenso Aquí estamos pescando A una profundidad De como 140 pies ¿No? Más o menos 120 Ahí está Como 120 pies Más o menos Otro rojo Ahí está Dedicado para todos Otro más Ahí Ahí que va Capitán Ahí está Qué bonito Están esos rojos Ya Lule Ya estuvo Voy a tener que ponerle Otro nuevo Nos vemos Más adelante Sí Aquí anda Aquí anda Mordiendo uno Que Que no se quiere Dejar todavía Vamos a ver Vamos a ver Si se deja O no se deja Vamos a ver Si se deja O no se deja Con la huila Ahí está Ahí está Mordiendo otra vez No 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 se queda Se quiere quedar El amigo este Con el Lule Con el Lule Soltárselo de nuevo Mordió Mordió Morde o no muerde Sí Sí ¿Verdad? Está Mordiendo Ahí El Raúl Dice que ya Que ya Prendió otro No pues No se deja No No quiere A ver El Raúl Dice que Trae uno Ahí Bajámonos Una cabrilla Una que brilla A ver Aquí Ahora sí Ahora sí Está bien Está buena Esta A ver Fue Así es la pesca Las fugas No faltan Las fugas Dedicadas Ahí Para Los que les gustan Las fugas Vamos a movernos Vamos a cambiar De lugar Amigos Nos vemos Más adelante Ahí está Mordiendo algo A ver Ahí está Está bueno Está bueno Vamos a ver Vamos a ver De qué color es este Vamos a ver Si es un rojito ¿Qué? ¿Qué? ¿Sacaste? No 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 Aquí le puse El señuelo plástico Ah Ah Es un rojo ¿O no? Mira Un rojote Muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Mira Jujú ¿Cómo lo ves? Mira El plástico Mira Creo que les gusta mucho Ese señuelo Otro dedicado Para todos Mira Putada de animal Ahí está Trabajando El señuelo plástico Señores Sin carnada Sin nada Puro Puro Señuelo Es el que está Es el que está Trabajando Ahorita Para esos rojos Ya se habían calmado Ya no querían Pero ya Se activaron De nuevo Se mueven un poco Nada más Y listo Por allá Quiere salir El sol ¿Dónde? ¿El Eric? Oh ¿De aquel lado? Oh Llegamos también De afuera Que está El tiempo Ahí está Pescador ¿No? Se cargaron El motor Pescador Ahí está Como a los 20 kilómetros A los 22 kilómetros ¿Ah sí? ¿Qué estaba sacando? ¿Puro blanco? Los blanquitos Y cabrillas ¿Ah sí? ¿Solo? Estaba con el chalame Oh Con chalame ¿Dónde? Yo me diera Guabonazo Como pecho No me pate Ahí está Mordiendo otra vez Vamos a ver Ahí está Ahí está Se fue fuga Para la señora Bux Y la señora Potter Ahí está agarrando otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Andamos en la zona De ellos Ahorita Ya sintiendo El dolor Del anzuelo Ya no la agarran Bueno Pues ahí están Las fugas Dedicadas Ya no quiso Ya no quiso Ya no quiso Señores Bueno Estos dos Sentía muy Muy bueno Ahorita Vamos a ver Soltarle de nuevo Soltarles otro poco A ver si A ver Vamos a ver Pues no Ya no quiso Ya no Ya no quiso Bueno Bueno Vamos a seguir Pescando Ahí picó otro Nos movimos del lugar Y aquí ya empezó Y aquí ya empezó A picar Vamos a ver De qué color Es este Ahora Ahora estoy usando El spinning Ya dejé en un spinning Ya dejé en un lado Ya dejé en un lado La de Casteo Estoy usando un spinning Con un curricán brilloso De esos diamantes De esos diamantes Llegando 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 Y picó con el diamante Vamos a seguir luchando Con el diamante este A ver si Si logramos otra Otra captura de estas Si no Le cambiamos al plástico A ese plástico Les gusta mucho A ver A ver Llegamos al fondo Le levantamos poquito Y lo movemos Y lo movemos Así Dejamos otra vez Bajar poquito Lo subimos Y no Y ya no quiso Y ya no quiso Con el diamante Con el diamante ¿Cómo? Sí Ajá Un torito Chaco Un torito Ahora sí Dice el capitán Que ahora sí Dice Bueno Yo lo voy a cambiar Otra vez Al señuelo plástico A ver Vamos a tirarle aquí Un poquito hacia arriba Un poquito hacia arriba Aquí está Capitán Memo Sacó un rojo Un rojo Como yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso mero Ahí está Otro más Pues ya Ya se va haciendo La fritanga A ver aquí Vamos a ver aquí Sí Si pica un rojo De esos El diamante El diamante Compré Cuando avanzaba No vieron Y por cierto No lo miré Cuando fueron a la arena ¿Eh? ¿Qué? Están fileteando Ahí Tres kilos Fiable Otro o te atoraste No, no quieren No quieren ni con el plástico Trabajar un poco No, no quieren Como que le mordió algo Pero nomás le doy un toquecito Un toquecito, vamos a ver No, ya no Ya vas a empezar tú con tu desayuno Tan temprano Espérate, son las nueve apenas No sé Fíjate, ya quieres desayunar Bueno Vamos a tener que movernos del lugar Yo pienso porque aquí ya no Pero nomás uno Yo también saqué uno Y ya un torito Pero ya no Nos vemos más adelante amigos Aquí bajando picó algo Mira que va a ser un cálico ¿No? Era Era Iba bajando La castilla iba bajando Y la agarró Yo pienso que va a ser como un cálico Porque si está agresivo Así como Tipo cálico Ah, es un blanco Ahí te va Ahí te va de aquel lado Es un blanco Pero un blanco de los grandotes Agarra lo mismo Se va a salvar Mira, mira Trae hasta pulpo también Mira Mira qué chulada Qué chulada de blanco Dedicado para todos amigos Trae hasta su pulpo Mira También trae un pedazo No lo tires Es carnada No, este voy a poner Carnada buena No, este pulpo está bueno Está muy cocido Este pulpo está bueno Pechale carnada Ahí está Es un blanco Señor blanco Sí, la agarró bajando El de este señor Sí, verdad Lo castillé ¿Cómo se llama? Yo pensé que era un cálico Vamos a ver Vamos a ver De nuevo Si Si funciona Si funciona A través Este Este método Lo agarró Como carnada viva Sí Vámonos Por eso Pensé que era un cálico Pero no Un buen blanco Ahí va Ahí va Ahí va otra vez Ahí está Ahí está Eso Ahí está otra vez Este está bueno También Vámonos a ver A ver A ver si es un rojo O un blanco O de repente No, si es un rojo Un precioso rojo Señor Sívenlo Qué hubo Qué hubo Qué hubo Vámonos Mira capitán Otro Otro rojito Bajando 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 Sí Con el hule Era muy buen Plástico Trabajan muy bien Estos hules Ahí está Va de nuevo Ahora nos vamos a tirar Por aquí Cerquita Porque ¿Cómo se llama? Andan suspendidos Porque no No están En el mero En el mero fondo Así lo agarran Bajando Bajando Es cuando Lo muerden Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Otro más Fuga Se fue No se agarró Bien Bueno Vamos a dejárselo Ahí A ver si Se anima Otro Por ahí Se oye Al Raúl Que ya trae Uno Si traes Algo Raúl No Este era Como otro Rojo También Porque Bajando Otro Otro Bacalao Dijeron Camarada Métele la mano No Métesela tú Ellos traen dientes Si Mira Ahí está Otro más Para la tina Ahí Ahí va Vamos a ver Otro Otro Linkat Aguas Otro Linkat Que ellos Fuera de la tina ¿No? Sí Que ellos Fuera Otro Bacalao Llegamos a la piedra De los bacalaos Dice aquí El capitán Los bacalaos Aquí están Dice que Aquí salen Aquí salen Estos animalitos Vamos a ver Ahí está ¿Ya traes otro Raúl? ¿Ah? Bueno Pues vamos a Ya no lo quisieron Morder este Señuelo Vamos a A ver qué pasó Porque muchas veces Lo jalan Y ya no Ya no trabaja Igual Sí Ahí está Ahí está Eso es lo que pasa Cuando ya está así Ya casi no lo Ya casi no lo agarran Es que vamos a Castear otra vez Para allá Castear para aquel lado Y vamos a ver Si Si muerde algo Porque ya no Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Mordiendo Ahí está Ahí está Otro más Ahí mordió Otro más Bajándolo Vamos a ver De qué color es Un rojo Un rojito O no Eh ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Otro rojito Otro rojote De dos kilitos De perdida Ahí está Ahí está ¿Cómo les gusta Lule ese? Esta está Como que echó mecánica Como trae la panza negra En unas rayas Miren cómo lo agarra Ahí está Y sigue funcionando El señuelo plástico Casteadito Allá Casteadito Aquí el Raúl No hace ni ruido ¿Qué traes? Otro ¿Otro gofer o qué? Está liado ¿Sí? Ah Un sterry Estos también están muy buenos Este es diferente Tiene sus lunarcitos Blancos Pero muy buenos Para el disco Esos A ver A ver Si muerde otro Aquí Parece que Ahí está Mordiendo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otra vez Ahí está Otra vez Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Otro rojo Estos rojos Como les gusta Este señuelo Mira Otro más Ahí está Ya casi se acaba Sí Este plástico Ya casi está Dando las últimas Pero Pero ahí anda Vamos a ver Vamos por otro Otro rojo Decía un señor Que nos llevaba a pescar Antes Que el rojo Es oro molido Decía Cualquiera Los compraba ¿No? O sea Los compra Pues allá El rojo Es que la gente Cuando llegaba ahí De pescar Le preguntaba Si llevaba rojo Si no No querían ¿Qué? ¿Qué? El rojo Si se pregunta Si trae jaiba Chopas Si trae jaiba Se dice que trae jaiba Si trae jaiba Si trae jaiba Si trae jaiba Chopas Andale La mujerra Ja, 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 ja Ja, ja, ja como el año pasado que sacamos curvinas en este tiempo desde mayo empezaron y ahora no, el tiempo no a ver, no quisieron soltárselo otra vez ahí está se fue se fue lo soltó ahí está, ahí está, otra vez ahí está, ahora sí ahí está ahí está otra vez mordió otro rojo ahí está pesadito aquí seguimos pescando con el señuelo plástico ahí está mordiendo otra vez ahí está, se fue se fue, se fue a la jorta bachí ahí está otra vez híjole no, si le muerden pero a veces no están muy grandes y no no se agarran ahí está ahí está otra vez si ahora si el blanco sí para el filete ahí está otra vez ahí está se fue a 30 al kilo de blanco oh, de rojo ahí está ahí está ahí está ahora sí ahora sí mira este este se me hace que es un blanco porque cabecea muy bonito vamos a ver vamos a ver de qué color es cabrilla una cabrillota una cabrillona señores mira mira el cabrillón sí es un cabrillón este es un mira el señuelo plástico cómo lo hice ahí está señores una cabrilla dedicada para todos al amigo Pablo González allá en Fort Worth Texas mira Pablo no quieres abrir el mero pero esta cabrilla está muy buena mira esa grandeada es decir ahí está ahí está cómo dejó el señuelo plástico sin carnada con puro señuelo ahí está otra cabrilla nada más más pequeñita pero digo al lado de esta se ve pequeña le da risa al capitán pero la verdad ahí está yo voy a ya pescarse una más grande mira ya ves te dije como de la vida ronca ahí está pues vamos a seguir pescando amigos